Imaginé que eras para siempre Y descubrí que no fue suficiente Todo lo que di Quise hacer un último intento Y tal vez no quisiste verlo Te faltó valor para luchar por mí Y no lo entendí Me alegué Seguí mi camino en otro lado Mis ganas se agotaron Y ahora, ahora te olvidé Ahora, quizás muy bien Ahora, ahora me quieres a tu lado Si todo ha terminado Ahora, ahora te das cuenta Ahora, abres la puerta Ahora, todo ha quedado en el pasado Y soy mejor sin ti Ahora, ahora Me dices hoy que aún me amas Que fue un error Que como me rescatas No, no vas a convencerme Y ya encontré razón para dejarte Aprendí un tiempo a no extrañarte Y perdí un millón de lágrimas Tratando, tratando de borrarte Comenzé De nuevo mi vida En otro lado Mis ganas se agotaron Y ahora, ahora te olvidé Ahora, que ya estoy bien Ahora, ahora me quieres a tu lado Si todo ha terminado Ahora, ahora te das cuenta Ahora, abres la puerta Ahora, todo ha quedado en el pasado Y soy mejor sin ti Mambo Arriba Ahora, ahora te olvidé Ahora, que ya estoy bien Ahora, ahora me quieres a tu lado Si todo ha terminado Ahora